Muy buenas tardes a todos, esperamos que el almuerzo haya sido de provecho para todos. En esta próxima sesión vamos a conversar, vamos a tener un panel sobre la transferencia de direcciones IP. Tenemos un distinguido panelistas, unos distinguidos panelistas. Tenemos la presencia de Eduardo Cares López de NIC México, Ricardo Patara del NIC Brasil, Daniel Miroli de IP Trading, Marco Schmidt de RIP NSC, George Michelson, que en su defecto va a estar Janina Penske y de moderador tenemos a Jorge Villa. Fuerte aplauso por favor. Sí, sí, ok. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este panel, que es un panel informativo sobre todo el tema de transferencia de recursos. Y bueno, espero que después de haber almorzado esta cajita feliz de hoy, pues entonces reciban toda esta información que pretendemos brindarles. Hay un par de actividades en paralelo que conspiran un poco contra la asistencia de mucha gente que quería estar acá, pero le coincide el horario, así que bueno, los que estén por aquí, pues atiendan si pueden y después le cuentan a los demás. Esperamos que sea del agrado de todos y que realmente nos ayude a entender un poco mejor la situación. Este tema de la transferencia de recursos es un tema que bien, o sea, tiene como causa fundamental, bueno, todo el tema del agotamiento de IPv4 y adicionalmente la poca velocidad a nivel global para el despliegue de IPv6. O sea, lo cual ha dejado, digamos, la infraestructura de la red en una etapa un poco de alguna cierta inestabilidad que ha provocado que aparezca un mercado de direcciones IPv6. Ya sea un mercado de tipo legal, o sea, que es un mercado visible, o un mercado invisible o lo que le llamamos habitualmente el mercado negro. En este caso estamos hablando de tres escenarios básicamente, todo lo que es, o sea, transferencia de recursos basado en la fusión, adquisición de entidades, que este no va a ser el escenario en que vamos a trabajar, porque ese es el escenario, digamos, más lógico de la transferencia de recursos cuando hay dos organizaciones que se funden o alguien que adquiera otro, etcétera. También, y bueno, para esto hay un grupo de documentación establecida. Estamos hablando fundamentalmente de la transferencia de recursos asignados, ya sea por los registros regionales o transferencia dentro de lo que se conoce como espacio legado, que es todo ese espacio de direcciones que fue asignado previo a la creación de los registros regionales. Y que, bueno, este es el espacio, digamos, sobre el que mayormente ocurre en todo este sector de transferencia. En el caso de nuestra región, y bueno, le agradezco a Sergio, que me estuvo ayudando con la estadística, en la región tenemos 504 organizaciones que tienen recursos legados, o sea, que tienen direcciones de espacio de direcciones legados. Así que la región, pues, también tiene determinado interés desde el punto de vista de posibles intereses de transferencia de recursos. Así que, bueno, es importante conocerlo. En este caso, bueno, hay dos visiones, o sea, lo que son transferencias de recursos dentro del propio registro regional o transferencia de recursos entre registros regionales. Y todo esto, bueno, se ha estado trabajando también en el foro de políticas. Quiero comentarles que, bueno, acá en este panel, o sea, no vamos a tocar lo, o sea, lo referente a las políticas. Que para eso, bueno, está el foro de políticas públicas que va a estar sesionando en esta semana también. Y bueno, también para que mis amigos Alex y Carlos, que son los moderadores del foro de políticas públicas, no me acusen de robarles su trabajo. Así que, bueno, solamente vamos a hablar de estos temas. Y fíjense que algo importante es que el objetivo final de todo este trabajo y toda esta concientización que estamos tratando de llevar sobre el tema de transferencia de recursos, está muy vinculado a la veracidad de los datos que aparecen en el registro como tal. O sea, cuán exacto es ese dato que estamos obteniendo a través del juicio y demás. Y que eso, bueno, puede tener determinadas implicaciones en aplicaciones diversas, ya sea en operación de infraestructuras, geolocalización, incluso también para solucionar problemas de seguridad. O sea, hay muchas aristas por las cuales es importante tener el registro con certeza. Entonces, bueno, para eso, yo, antes de presentar nuevamente a mis queridos panelistas, voy a darles un minuto, o sea, bueno, lo que voy presentando, o sea, les voy a dar un minuto para si alguien que ya conoce algo sobre este tema, si tiene alguna inquietud de manera general, algo que quisiera que nuestros panelistas respondieran en su intervención, pues lo pueden expresar desde este momento. Bueno, los panelistas van a estar, van a tener aproximadamente unos 10 minutos cada uno para presentar sus slides, o sea, sus comentarios y demás. Y después, bueno, tendremos un cierre final donde podemos estar haciendo, o sea, preguntas, respuestas y comentarios sobre este tema. En este caso, bueno, ya muchos los conocen. Bueno, en este caso, empiezo de allá para acá, porque allá está la dama que tenemos, gracias a George Mickelson de Apenic, que no pudo estar acá. Y bueno, en su representación tenemos a Janina Penske de la ACNIC, que va a estar presentando sus slides. Y quiero decirle que esta persona de Apenic sí va a estar acá durante la semana, por tanto, o sea, no, por algún conflicto con el vuelo no pude llegar a tiempo, pero si hay alguna duda, si tienen, si quieren preguntarle alguna cosa, pues muy bien. También, bueno, está por acá Marco Schmidt de RiveNCC, el que, bueno, va a estar haciendo su presentación en inglés, así que no sé si alguien necesita alguna ayuda de traducción, lo va a estar haciendo su presentación en inglés. Bueno, en el caso de Daniel Minoli de IP Trading, que, bueno, es una de estas entidades que se dedica, digamos, al tema, que se conoce como IP Broker y que tiene que ver con todo este tema de la gestión de recursos, transferencias, etcétera. Y que, si mal no recuerdo, o sea, en el año pasado tuvimos una presentación también de IP Trading, que la está haciendo Mike Burns, y en Lima, mejor dicho. Así que, bueno, un gusto tenerlos por acá. Tenemos a Ricardo Patara, de NIC Brasil, también, bueno, bastante conocido acá en toda la región. Y, bueno, a Mundo Casares, que también muy conocido, de NIC México, que, bueno, ellos son, ellos dos provienen de los dos registros nacionales que existen en, o sea, en la región. Y, bueno, son personas también con mucha experiencia. Entonces, a mí me gustaría empezar a darle la palabra, digamos, en primer lugar a nuestros visitantes, empezamos por Yanina, que va a estar por allá, después a Marco, para que nos cuenten un poco cómo están, qué está pasando con este tema en esas regiones. O sea, son dos de las regiones donde están sucediendo cosas y creo que sería interesante. Me gustaría, después, que hablaran Ricardo y el mundo y cerramos con Daniel. Porque, o sea, para un poco ver la perspectiva de las diferentes regiones y, bueno, que ellos nos cuenten luego qué ha estado pasando o cómo ellos se han estado involucrando en contacto con las diferentes regiones. Y, bueno, de esa manera tendríamos la película completa. Así que, si les parece bien, le damos la palabra a Yanina. Hola, hola. Ahí está la presentación. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanina Penske. Yo soy oficial de políticas acá en LACNI. Pero yo voy a estar haciendo esta presentación, como dijo recién Jorge, en nombre de George Michelson, que él es de Apenic, que lamentablemente no ha podido llegar su vuelo a tiempo. Entonces, bueno, yo haré la presentación en su nombre y cualquier consulta que tengan con respecto a la presentación lo pueden hacer a él en el correo del día, que él va a llegar hoy en la tarde. Bueno, George Michelson es de Apenic y esta presentación es en base a un informe que hizo Jeff Houston en Apenic también mismo. Y es un poco informativa con respecto a varios datos de transferencias en Apenic. O sea, la información que yo voy a dar ahora es con respecto a Apenic. Bueno, acá un poco podemos ver el histórico de las transferencias en cantidad, en el volumen de direcciones. Cuántos bloques barra 24 se han estado transfiriendo en los últimos años. Vemos que si bien en el último periodo ha tenido un incremento, no se detecta un modelo específico de cómo ha sido este crecimiento. Después también podemos ver el histórico de las transferencias en base a la actividad, que quiere decir el número de las transferencias. Acá sí se puede ver en los últimos años que ha tenido un modelo de incremento que ya se puede detectar que tiene como un modelo que se puede reconocer. Bueno, algunas observaciones que se pueden hacer en base a estos datos. La actividad ha ido incrementando, pero no en forma periódica. Esto podríamos preguntarnos si el incremento de esta actividad está determinado por la demanda y no por la oferta de las direcciones. Justamente en este caso tenemos una mayor demanda que lo que los RIVs pueden ofrecer de direcciones y esto es lo que está determinando el incremento de estas transferencias. Bien, después con respecto a la unidad de transferencias que se están haciendo, en promedio se ven que son un barra 22 y eso también es un indicio de que si tiene algo que ver con la política del último barra 8, o sea que justamente las asignaciones son de barra 22 y la mayoría de transferencias están siendo de barra 22. Bueno, después también el incremento del volumen de actividad. Vemos que ha crecido mucho el tema de distribuciones y transferencias, que eso es en base a los a los updates en el registro. Y un punto muy importante es que no se han encontrado ningún tipo de signos de empresas que han estado guardando recursos para esto. O sea, no hay nada que determinar, no hay nada que determinar, no hay nada que determinar, no hay nada que determinar. En puntos económicos hablando, no hablamos de cifras tan grandes, pero sí importantes. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de las transferencias se toma como un valor de referencia, que no tiene que ser siempre, pero es para hacer una estimación económica, que los bloques de barra 32 podrían ser más o menos de 10 dólares. Estamos hablando de más o menos 120 millones. Ojo que vuelvo a recalcar que estamos hablando, puede parecer un número muy grande, pero estamos hablando de números de Apenic. O sea, en empresas de telecomunicaciones muy grandes allá en Apenic. O sea, es distinto hablar de los números de acá. Y esto sería más o menos un 1,4% del total en Apenic de esa cifra. Por otro lado, también es importante, además de ver estos números, es qué impacto tiene en la cantidad de organizaciones que están participando. Hasta ahora se ven que son 596 organizaciones que han participado de las transferencias, de un total de 11.319, que es un número importante y más que cada vez está creciendo. Como dije antes, esta presentación también está en base a una presentación de Jeff Houston en el blog, que si entran ahí en ese link se pueden descargar esta presentación de la página de Apenic. Y en ese link hay un montón de información y demás datos que son interesantes de poder ver. Ahora un poco de algunos puntos importantes más de opinión. Lo que hablé antes eran datos, era información. Ahora es un poco opinión que presenta George Michelson. Y sería un punto como para preguntarnos si tendríamos capaz que pensar en un nuevo tipo de de entidad, que serían leaseholders, que capaz que podrían ser organizaciones que no sean miembros, que no voten, pero que lo importante es que mantengan la precisión del juiz. También varias organizaciones como LEA y todo eso están también atrás de la importancia de la precisión de la información del juiz. También el RPKI necesita todo esto. De vuelta, que para los RIRS esto es fundamental, el tema de la precisión del juiz, de que el registro sea correcto, de que no se pierda el registro de las direcciones. Y también que las transferencias sean habilitadas por intermediarios. O sea, arbitrar esto no significa que guarden las direcciones para después hacer negocios con esto. Y por otro lado, un punto que él dice, que también parece que es muy importante, es que los mercados abiertos son mejores que los mercados grises, llamémosle. Quiere decir que, o sea, es fundamental que para los RIRS nosotros podamos mantener el registro de vuelta de las direcciones. Si yo voy a buscar al juiz una dirección que esté actualizado, si no, se pierde el registro de todo esto. Y es, en fin, lo que son los RIRS, ¿no? Bien. Eso es todo de George Michelson. Y si alguien tiene una pregunta, yo la puedo responder con mucho gusto. Y si no, le paso a George Michelson para que la responda después. Gracias. Hola. Buenas tardes. Voy a hablar en inglés, porque mi español es el es muy básico y ahora esperamos por mi presentación. Por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Soy Marcus Schmidt y trabajo para RIRS como oficial de desarrollo de políticas. Un cargo similar al que tiene Janina acá en la CNIC. Y les voy a contar acerca de la transferencia de recursos y cómo se llevan a cabo en la región de RIRS y cuál fue la directiva que nos llevó a la situación actual. En primer lugar, les voy a presentar algunas de las opiniones y argumentos que se discutieron en la comunidad de RIRS durante el proceso de desarrollo de políticas. Y hay argumentos a favor de las transferencias. Uno de los más importantes que fue mencionado en la última presentación es el registro correcto, que es la meta más importante. Y luego también se mencionó que las transferencias van a tener lugar de todas maneras, así que mejor lograr que sea de manera oficial que se hace este registro correcto. Y luego permitir que los recursos se le den a las organizaciones que lo necesitan. Una vez que RIRS no los puede distribuir más y se realiza la transferencia. Asimismo, había argumentos en contra de las transferencias y fueron discutidos en la lista de distribución que discutía las políticas. Uno es que los recursos de internet son un bien público y no deben ser pagados. Y se planteó que los recursos no utilizados deben ser devueltos a RIPE-NCC y redistribuidos a otras organizaciones. Ahora, enseguida surgió el contraargumento que resulta muy difícil identificar qué es no utilizado. A veces, en algún momento, se sugirió que, por ejemplo, se anuncia públicamente. Y todos ustedes saben que no resulta tan difícil anunciar un espacio si no se usa. Y por otro lado, puede ser que un espacio no es anunciado, pero es utilizado en alguna red interna. Y todo el tiempo hay más y más personas que apoyaban el argumento a favor de la transferencia. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la evolución de los distintos planteos y cómo RIPE-NCC pasó a una situación en la cual se permiten las transferencias de todos los tipos de recursos. Hace cierto tiempo, en diciembre del año 2008, se aceptó el planteo de que se permitiría la distribución de IPv4, de transferencias de IPv4 a sus miembros. Las reglas eran bastante sencillas para recibirlas. Se aplicaban las mismas reglas. Por ejemplo, obtener espacio de RIPE-NCC. Y una vez que se recibe esa transferencia del espacio, no se puede transferir nuevamente por un periodo de dos años para evitar la especulación. Y durante un periodo de tiempo no ocurrió mucho hasta llegar a septiembre del año 2012. En ese mes, RIPE-NCC alcanzó su último barra 8. Entonces, surgió una política nueva por la cual cada miembro puede tener solo un barra 22 una vez, ni más ni menos. Básicamente significaba que las organizaciones que necesitan más espacio de direcciones no lo pueden obtener de RIPE-NCC. Luego, medio año más tarde, se aceptó la propuesta de que deben de publicarse los detalles de las transferencias. O sea, qué organización transfirió qué cosa y a cuál organización y en qué fecha. Esto era con el fin de otorgar transparencia. Un año más tarde, se aceptó la propuesta de que había que hacer una evaluación de las necesidades, de una reducción de las evaluaciones de necesidades. Si ustedes necesitaban espacio, tenían que decir cuánto espacio necesitaban y documentar por qué necesitaban ese espacio. Y la comunidad de RIPE decía que esto, de hecho, no tenía mucho sentido ya porque solo se obtenía un barra 22. No importaba si necesitaban solo un IP o mil IP o un millón de IPs. Solo le daban un barra 22. Y dijeron, bueno, eliminemos estas cosas, suprimamos esta evaluación de las necesidades. Así que la parte receptora tiene que decir si necesito este espacio y con eso era suficiente. Medio año más tarde, fue posible transferir las IPv4PI. Y esto era las organizaciones que no eran miembros de RIPE-NCC. Este año, en el mes de marzo, se aceptaron las propuestas que permitaban transferir IPvC y números de AS. Y un mes más tarde, en el mes de abril, transferencias inter-RIR, también que justificaban todas las fuentes que podían ser transferidas dentro de la región de RIPE. También podían ser transferidas a otras regiones, siempre que la otra región tuviera una política de transferencia similar. Ahora les voy a mostrar algunas cifras acerca de cómo ocurrió esto. Aquí ven el número de transferencias que se llevan a cabo mes a mes. Antes de septiembre de 2012, es decir, antes de que RIPE llegó al último barra 8, no había ni una sola transferencia. Y esto era porque no había una necesidad. Si una organización necesitaba más espacio, entonces se dirigía a RIPE-NCC. Y luego, que nos quedaba solo el barra 8, empezó a aumentar la intensidad de las transferencias. Capaz que no se puede leer muy bien, pero son... Luego, alrededor del 2014, a mediados del 2014, empezó a aumentar significativamente. Y esto tenía que ver con el tema de la evaluación de las necesidades. Y ahora se hacen 200 o 300 transferencias por mes, o sea, 20 a 30 por día. Esta gráfica muestra la cantidad de direcciones IP en estas transferencias. En el momento pico, en el mes de diciembre, eran 2 millones de IP transferidas en un mes. Y ahora el promedio es entre medio millón y un millón de IP por mes. Y lo que es interesante de observar aquí es que el número de transferencias no necesariamente está correlacionado con la cantidad de IPs que fueron transferidas. Hay bloques más pequeños que fueron transferidos que no se reflejaron en la cantidad de espacio de direcciones. Quisiera ahora cerrar mi presentación con un panorama más general acerca de la política de transferencias. Hay tres regiones. ARIN permite la transferencia de IPv4 dentro de la región y también globalmente. Y también existe una necesidad de hacer una evaluación de las necesidades. Y la transferencia de ASN es intra-RED. En APNIC también se permite la transferencia de IPv4 dentro de la región y también globalmente. Y hay que hacer una evaluación de la necesidad para todas las transferencias intra-región y para todas las que ingresan a la región. Pero las que salen de la región no tienen que ser evaluadas. En el cargo de RIPE-NCC, como ya mencioné, todos los recursos, IPv4, IPv6 y ASN, pueden ser transferidas dentro de la RIR y entre las RIR y tienen que ser confirmadas. Hay que confirmar la necesidad de esto. Y las otras dos no tienen políticas en práctica, AFRINIC y LACNIC. Aquí tienen unas cifras de las transferencias. La primera columna son las transferencias intra-región. La primera es ARIN, empezaron en el año 2009 y desde esa fecha han hecho como 300 transferencias que incluyen más o menos 33 millones de IPs. APNIC empezó un año más tarde y recibió alrededor de 1.000 transferencias y RIPE-NCC ya hizo más de 3.000 transferencias con 18 millones de IPs. Y esto resulta interesante porque si uno compara las cifras entre ARIN y RIPE, se hicieron 10 veces más, pero el espacio era la mitad. Y esto muestra que los bloques fueron muchos más grandes en ARIN. En el caso de RIPE también hubo bloques grandes, pero también hubo bloques pequeños. Ahora, entre RIPE, esto ocurrió entre APNIC y ARIN, 4,5 millones de IPs y 170 transferencias. En RIPE-NCC se aceptó la política, la implementación va a ocurrir a partir de esta semana posiblemente y seguramente van a empezar a aumentar las cifras. Y con respecto a los ASN, las cifras bajan en todas las regiones. Y en el caso de IPv6, esto es solo posible en la región de RIPE-NCC y 17 solo en los dos meses desde su implementación. Ahora, si ustedes quieren verificar estos datos, fueron obtenidos de estos links. RIPE publicó sus datos aquí. Si quieren saber más acerca del desarrollo de políticas y las políticas de transferencia en mi región, en RIPE-NCC, pueden mandarme un correo electrónico. Y si me quieren seguir en Twitter, esta es mi dirección y con mucho gusto lo haré. Y con esto termino mi presentación y estoy a las órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ricardo Patara. Antes, quisiera agradecer a la ACNIC por la invitación de estar en ese panel. con tan importantes personas, con conocimiento bastante importante en el tema, en este tema y en otros. Antes, quisiera aclarar que mi presencia aquí es más una opinión personal. voy a presentar más opiniones personal mía, como una persona de la comunidad que no necesariamente representa las opiniones de mi empregador. y también poner que quizás mi posición acá sea un poco distinta de la posición de las demás personas, que estoy filosóficamente en contra de las transferencias y voy a presentar aquí algunos argumentos. y por eso creo que mi posición capaz que sea un poco diferente. Lo que me preocupa desde hace mucho tiempo es que el hecho de hacer un mercado de las direcciones, y el hecho de que se crea un mercado, hay implicaciones por detrás que uno debe tener en cuenta. El mercado en general se toma por base oferta y demanda. Y oferta y demanda definen precios. Y desde mi punto de vista es algo que no me agrada mucho, es poner precios a las direcciones IPs, que no son productos. Muchas veces algunos dicen que las IPs son tan comunes que ya se pueden tratar como commodities, pero no es así. Comodities son cosas que sí se pueden producir en gran cantidad y casi de manera infinita. Las IPs no son así. Las IPs son números finitos y por lo tanto no se pueden tratar como commodities ni tampoco muy fácilmente tratarlas como productos para mercado, definir precios. Esa es mi preocupación principal. Hay también algunas, bueno, por eso quizás la idea sería, bueno, vamos a solicitar a la persona que tiene las direcciones, que no las usan, que regresen a los IPs, pero hay problemas como presentó, como está en la presentación de George Microson, como recuperar estas direcciones, como identificar que están... Recupame, no fue la presentación de George Microson, la presentación de Marco, como identificar que las IPs están sin uso para recuperarlas. Y hay también algunas ideas de algunas personas que quizás las direcciones IPs legadas, que son las asignadas antes de que se crearan los RIRs, estaban bajo otras políticas, otras reglas, y por eso no se aplica eso de recuperar. ¿Por qué hablo de las legadas? Porque son asignaciones que se hizo hace mucho tiempo, bajo otros criterios, y en general son asignaciones grandes. Son muchas las direcciones que están quizás libres y sin uso. Pero no estoy muy de acuerdo. Sí, hubo, hubo algunas reglas para asignar las direcciones. Se hizo alguna verificación de necesidad, porque no se asignó a todos, sino que a aquellos que llegaron a John Postel o a Yana, diciendo, mira, necesito porque voy a me conectar en la Internet. O sea, hubo alguna necesidad. Y a ellos también se aplicó algún criterio para identificar si les asignaban clase A, clase B o clase C en aquel momento, cuando no se utilizaba todavía el CIDR. Sí, hubo algún criterio, alguna justificativa. Bajo otras políticas que no son las actuales. Así que también tengo algunas posiciones en contrario a ese argumento que quizás las direcciones legales no se aplican a las reglas que tenemos hoy. Pero es un detalle. Vamos. Llegando ya más o menos a la conclusión, otro tema que me preocupa es que mucho se habla de la preocupación de los GIRS en mantener el registro de la información como un principal punto. Así que mejor permitir las transferencias, porque así aseguramos que la información esté correcta en el GIRS. Y eso sería uno de los papeles principales de los GIRS, que es brindar la información. Estoy de acuerdo. Sí, una de las funciones de los GIRS es brindar la información más precisa, pero tenemos que estar atentos a otros criterios, a otros papeles importantes de los GIRS, que no solamente mantener la información, que es la distribución de los recursos bajo una necesidad comprobada, pero también con acceso justo, equitativo a los que necesitan de esas direcciones. Estos son criterios para la formación de los GIRS, que deben se llevar en cuenta cuando uno analiza una propuesta de transferencia. ¿Por qué yo comento eso? En el sistema que tenemos hoy, no es perfecto y todavía llegará un momento que no podemos más aplicar, porque no habrá más direcciones IPs. Uno cuando llega, justifica la necesidad, recibe la dirección y tiene que pagar un costo, una tasa de administración para soportar los costos del GIRS. En un mercado, el costo puede ser mucho más grande, financieramente, para un ISP acceder a la dirección que necesita. Haciendo un promedio, hoy un diagonal 22, costa más o menos mil dólares. En un mercado puede llegar a 10 mil dólares. Y otro, una empresa que tiene el potencial de transferir, seguro que va a buscar transferir a aquello que le paga más. Entonces, me preocupa eso, de que quizás no se garantiza el acceso justo y equitativo a las personas, a los recursos que pueden justificar su necesidad. Finalmente, puesto eso, son mis argumentos por estar en contra de las transferencias, por tener preocupación contra las transferencias. Pero, lo sé, que es algo inevitable. Llegará un momento que no tenemos otra opción. O sea, existe la necesidad que sigue todavía en base al IPv4. Todavía no tenemos IPv6 tan ampliamente difundido, implementado. Llegará un momento que sí, tenemos que tratar las transferencias. Pero ahí, llamo la atención, hago ese alerta para que estemos atentos, para tener criterios en las políticas que garanticen algunos principios, algunas protecciones para que se evite explotación financiera de las asignaciones de transferencias. Eso no debería ser el propósito, hacer dinero con direcciones IPv6. Si hay uno que sí tiene una oferta, tiene un exceso de direcciones y otro que necesita que se transfiera, pero bajo criterios justos a todos. Entonces, que las políticas, que las propuestas tengan eso, que lleven eso en cuenta, que tener acceso justo y sin permitir explotación. Hemos visto, y eso es claro, está público en las listas, que en otras regiones hubieron, sí, personas, hubieron brechas en las políticas que permitió que personas y organizaciones hicieran mucha plata con las direcciones, y eso no está bien. No fue para eso que se creó las direcciones IP, tampoco es para eso la función de los RIS, de los IP brokers, permitir que se gane mucho dinero, que se haga mucha plata con las direcciones. Entonces, mi posición final es que sí, llegará un momento que tenemos que aprobar, tener las políticas de transferencia, pero que tengamos en cuenta que hay que tener ahí criterios para proteger no solamente el acceso a la información precisa en los RIS, pero también otros criterios, evitar explotación, mecanismo que garantice acceso equitativo y justo a estos recursos cuando estén disponibles. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Edmundo Cazares, de NIC México. Como mencionó Ricardo, lo que les quiero mostrar también son opiniones personales, apreciaciones que tengo derivadas del trabajo que hago, de lo que vemos en México y de lo que refleja el día a día de las operaciones que llevamos. Actualmente, únicamente se puede asignar a los miembros del ACNIC un diagonal 22 debido a que estamos en la fase 2. Es claro y siempre ha sido así que no existe una forma de que se pueda controlar la necesidad o demanda de direcciones ICP por parte de nuestros miembros. Y también ha sido claro para nosotros que nuestros miembros han venido a nosotros en busca de más de las direcciones que podemos asignarles. Esto nos habla de que existe la posibilidad de que ocurran transferencias sin que nosotros nos demos cuenta, sin que sean registradas y que por tanto nos lleve a que el registro no sea completamente confiable. De hecho, no tenemos una forma de verificar qué tan confiable es el registro actualmente. Pero es una necesidad del registro que la información que está en él sea lo más íntegra posible. Yo creo que es una necesidad el evitar y mitigar los posibles problemas derivados de las transferencias. Las transferencias van a ocurrir. Las transferencias es inevitable que se lleven a cabo, como ya lo mencioné, por la necesidad que tienen los miembros de la región. Pero también es posible buscar el método, la forma de que ocurran con la menor cantidad de problemas o que los problemas que enfrentemos no sean tan duros o tan severos como podrían ser. Claro, todo esto hay que buscar hacerlo cumpliendo y manteniendo los principios que ha establecido la misma comunidad de la región. Bueno, esto puede sonar redundante, puede sonar obvio, pero el manual de políticas no podemos hacerlo a un lado por habilitar transferencias. No podemos hacer a un lado que en el mismo manual de políticas está establecido que las transferencias o que las asignaciones de recursos se hacen en base a una necesidad demostrada de los mismos. En este caso yo considero que las transferencias se deberían apegar a ese mismo criterio. Una transferencia debería ocurrir cuando se tenga una necesidad demostrada de los recursos que se van a transferir. Esto, bueno, esto es únicamente lo que les quería compartir, cualquier comentario o duda, pues aquí están mis datos, voy a estar toda la semana en la reunión. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Miroli, trabajo con la firma IP Trading en Estados Unidos y estamos aquí para compartir la experiencia que tenemos en facilitar las transacciones y el traspaso de IPs entre compradores y vendedores. No presentamos una política, nosotros solamente vamos a mostrar cómo trabajamos y cómo operamos en un mundo donde, en las regiones donde el intercambio de IP es fluido y está permitido y desregulado. Básicamente nosotros somos consultores de traspaso de internet. Esto empezó más o menos hace unos cinco años, que empezamos a envolvernos en esto, cuando la firma Nortel se fue en bancarrota y decidió, el juez de la corte, decidió poner al mercado un número de direcciones de IP, el cual fue comprado por Microsoft. Como resultado de eso, la gente de IP Trading y otros brokers estuvieron presentes en la transacción, en el juicio y en el remate, y terminaron escribiendo en el registro algunas de las políticas para el mercado abierto y el traspaso de las IP. En los consultores, en el traspaso de IP, estamos operando en manera silenciosa y a partir de que 2011, donde se abrió un poco el mercado, pudimos de alguna manera blanquear nuestra posición y poder facilitar y ser reconocidos por los registros y estar reconocidos como entidades que podemos ayudar y facilitar la compra y venta de las direcciones de IP. El APNIC, por ejemplo, requiere a los consultores o brokers estar registrados con ellos, entonces cuando hay alguien que quiere comprar o vender, puede muy bien ver quién es el broker o el consultor y poder acercarse a ellos como si fuera un agente de bienes o raíces o cualquier cosa que requiere un intermediario para que esta operación pueda ser de suceso. Reconocemos que la oferta y la demanda está totalmente fragmentada como resultado de décadas de accionaciones de la RIR. Queda claro que el papel principal del consultor es encontrar y combinar los participantes en necesidad de estas transferencias. Reconocemos que las transacciones de propiedad tienen características especiales e incluyen la participación del RIR. Nosotros trabajamos con clientes para educarlos acerca de las políticas del RIR y sentar las bases para que la transferencia sea conforme a las políticas establecidas. Bueno, desde limpiar el historial de los registros y preparar todo y la justificación de estas direcciones de IP de la parte del cliente comprador. Reconocemos que los participantes suelen ser cautelosos acerca de la participación en tipos de transacciones que involucran varios participantes a menudo en diferentes países o continentes. Esto es cuando hay una transacción entre diferentes registros. De esta manera, los consultores trabajan para coordinar estos grupos diversos como comprador, vendedor y el registrador, agentes de depósito o escrow accounts y bancos para que toda la transacción sea dependiente y fiable y dentro de un marco de confianza. Los consultores entienden que estas costosas transferencias de activos intangibles entre los socios no familiares están cargados de riesgos. De esta manera, trabajamos para establecer como elementos de confianza cuya experiencia del perfil público refleja competencia, honestidad y la transparencia de todas las operaciones propuestas. El proceso de transferencias es bastante simple en sí. El comprador puede tener una aprobación que ayuda a aliviar los temores de que el registro regional no aprobará la transacción. Nosotros ayudamos a los compradores y a los vendedores a encontrarse entre ellos y generamos la ayuda de la transacción y la aseguración de que el ente regional va a aprobar la operación. Se presenta un acuerdo de venta como si fuera cualquier otro commodity o propiedad en el cual está diseñado para reflejar la posibilidad de una cancelación del contrato dado que el RIR puede vetar la transferencia. O sea que viene incluido esto en la propuesta. Por lo general el agente de custodia, que sería el escrow account, es el agente que recibe el depósito de parte del comprador en su intención y lo mantiene hasta que se cierra la transacción y si la transacción no se lleva a cabo, vuelve el depósito al comprador. Mientras las partes esperan la definición del RIR. Si la transferencia falla y el JUS no se actualiza en 30 días después de la finalización, el depósito de garantía, el acuerdo se declara nulo y el dinero se devuelve al comprador y la propiedad de las direcciones de IP se quedan con el vendedor. Las transferencias son procesadas en comunicación con el RIR involucrado en la operación. En RIR la solicitud de transferencia puede venir de parte del comprador o el vendedor a través de un sistema online. En ARIC y en APNIC el vendedor inicia la transferencia. Con el precio y las condiciones de pago acordadas, nosotros no influimos en el precio de compra y venta, sugerimos al comprador las ofertas que podemos poner en la mesa solamente. Una vez que el comprador acuerda con el vendedor el precio de la compra de la dirección de IP, los documentos se ejecutan bastante rápido. La transferencia se inicia por general por el lado del vendedor en el momento en que el RIR se asegura que el origen del bloque y el vendedor son legítimos. A partir de ese momento se asegura al comprador que puede entrar en una transacción legítima y sin riesgo y se procede a la parte contractual. El ARIC cobra al vendedor una tasa de transferencia de 500 dólares y una vez que ésta esté pagada, el pedido de procesamiento de solicitud de transferencia a APNIC es de uno y dos días. APNIC hace las pruebas necesarias para el destinatario y cobra al comprador una tasa una vez que la transferencia está concluida. APNIC y ARIC coordinaron los esfuerzos para cambiar sus respectivas entradas a base de datos de JUIS para reflejar la transferencia en uno o dos días. Bueno, esa es la presentación. Nuestra experiencia es que los mercados que están desregulados no tienden a controlar el precio de las IP. Al contrario, las regiones que están desreguladas muestran que hay un intercambio de compra y ventra fluido y los precios no están afectados. Lo que sí notamos es que nos han contactado a nuestras oficinas de Estados Unidos varios operadores de la zona del APNIC y nos han pedido cantidades de IP que obviamente no pueden encontrar por los medios convencionales. Y lo que sí vemos es que al existir ciertas regulaciones se ve también el crecimiento de un mercado que se podría llamar negro o una zona gris donde un operador necesita cierta cantidad de direcciones de IP y ante la necesidad de su negocio de seguir expandiendo y la falta de recursos para encontrar estas direcciones se vuelven a un... abren la posibilidad de hacer otro tipo de operaciones como comprar una compañía que tiene ya direcciones de IP o adquirir direcciones de IP por otra manera. Entonces vemos que hay un poquito una zona gris que se crea, un mercado, no diría un mercado negro, pero hay una zona nebulosa donde el operador que necesita direcciones de IP se encuentra un poco con la inseguridad de si lo que está comprando es realmente algo que no lo va a complicar en el futuro. Entonces nuestra experiencia en esta industria es que en las regiones desreguladas hemos notado que las transacciones de transferencia de IP fluyen normalmente y no afectan ni al comprador ni al vendedor y no crean un mercado especulativo. Esperemos que la región del DATNIC logre desregularse en cierta manera y permitir a los usuarios que tienen necesidad de direcciones de IP que en este momento no pueden conseguir poder brindarles dentro de un marco legal y regulado donde sabemos que estas direcciones de IP van a estar registradas en JUS y que van a hacer transacciones transparentes y no tienen que pensar si las van a perder en algún momento porque hicieron algo mal. Yo creo que esto concluye un poco la presentación y la experiencia nuestra y quisiera darle la palabra al próximo orador. Sí, muchas gracias Daniel y bueno, gracias Marco, Yanina, Ricardo, Mundo. Ahora bueno, los asistentes acá al auditorio tienen alguna pregunta para nuestros queridos panelistas o alguien de los que están por participación remota. No tienen preguntas. Bueno, si por aquí hay alguien, creo que ahí está Azael. Bueno, creo que no encendieron el micrófono Azael. Bueno, en lo que arreglan el problema con Azael, pues le damos la palabra entonces a Oscar Robles que anda por aquí, a ver si su micrófono funciona. Que conté que no fue trampa. Ah, pues tampoco funciona, bueno. Bueno. Creo que, creo que, no, creo que no hay preguntas, ¿no? No, no escuchamos. No, no se desanimen, no se desanimen. Ahí viene. El maestro nos va a traer la solución pronto. No se desanimen. Mientras tanto, por ahí creo que está Mónica con una pregunta remota también, ¿no? Ah, buenísimo. Buenísimo. La gente se va motivando con esta cosa de las transferencias. Sí. Sí, de momento estamos transfiriendo baterías. Sí, también se puede subir aquí, yo creo que eso funciona. Tampoco funciona eso. Sí, es Anacasia. No, pero entonces no es de batería el problema. O sea, si es de cable no funciona, si es de batería tampoco. Sí, bueno, alguien que venga, usan estos. Bueno, bueno. Ahora sí. Oscar, por favor. Bueno, ya olvidé lo que iba a decir. En relación a los comentarios de Patara, creo que coincidimos ampliamente con esas preocupaciones filosóficas. Sin embargo, cuando tenemos la obligación de no solamente racionalizar o pensar o filosofar al respecto, sino efectivamente vigilar por la operación adecuada de esto, es cuando tenemos que ver cuál es el peor de los riesgos, cuál es el peor de los escenarios que no nos gustaría que sucediera. Y precisamente uno de los comentarios que hacías, Ricardo, es una de las mayor motivaciones de nosotros como staff de promover este tipo de discusiones con información, con argumentos de ambas partes para promover una política adecuada de transferencias, independientemente de las que estén ahora o las que pueda haber en algún futuro. Porque consideramos que el hecho de que no exista una política de transferencias no va a cambiar significativamente lo que ya está sucediendo con respecto a algunas transferencias, con el mercado negro o el mercado gris, como le queramos llamar. Y peor aún, me parece que eso, nuestra falta de acción en definir una política de transferencias o políticas de transferencias, porque son en varios escenarios, interrir y hacia afuera o hacia adentro. Me parece que esa inacción podría estar motivando mayores especulaciones en ese mercado negro. Probablemente el hecho de que nosotros no tengamos una política abierta y no estamos promoviendo esta posibilidad y de mantener los registros correctamente registrados, perdonando la redundancia, estamos precisamente pegándonos a ese principio de fairness, para no hablar de justicia, que es un poco fuerte la palabra en español, fairness, que está establecido como uno de los principios que tú comentabas en el RFC 2050 de la distribución del espacio de direcciones IP. Si tuviéramos la posibilidad de decir que no hubiera transferencias, yo también voto porque no haya transferencias, pero que tampoco se den en el mercado negro, pero no tenemos forma de evitarlas. Entonces, ya no pensemos en el estado ideal. Tuvimos mucho para hacer y pensar en ese estado ideal. Hoy tenemos que pensar en el peor de los casos y cómo hacer para que no suceda ese peor de los casos. Gracias. Estaba por ahí Asael, que fue el primero que en la lista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asael Fernández de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una pregunta, bueno, si podrían hacer una, si existe una distinción, porque si lo he visto que se menciona como, bueno, lo que mencionó de APNIC, lo de mercado grises, mercado negro, si hablaban de mercado blanco, porque también hablaban aquí de mercado abierto, si también existe el concepto de mercado cerrado. Nada más para aclarar esos puntos y también, bueno, cuál ha sido la motivación para que ya hubiera transferencias también de IPv6. Lo que me interesaría también conocer un poquito. Gracias. ¿Ustedes entienden? Sí, la pregunta es, ¿por qué la gente hace transferencias a IPv6? Normalmente, a ver, se puede conseguir IPv6 de la manera habitual, pero hay algunos casos que por consultas de LEA o de organizaciones que realmente no caen bajo la categoría de fusiones y adquisiciones, que sería una de las maneras en que se puede hacer la transferencia, pero realmente no encajaban. Entonces, para seguir dejando una posibilidad abierta para permitir la consolidación de las organizaciones, se discutió y se aceptó la posibilidad de transferir IPv6 y en esos casos se demostró que era necesario y que se usaban. Sí, exactamente, tenemos un comentario y una pregunta de Rodrigo Araujo, que dice que él piensa que una solución para resolver el problema del fin de IPv4 sería sustituir en todos los usuarios domésticos de IPv4 para IPv6. O sea, que todos los usuarios de ADSL, BDSL, 3G, 4G pasarán a usar IPv6, dejando de esa forma, IPv4 para los datacenters, servidores, routers, etcétera. Entonces, dice que le gustaría saber la opinión de ustedes sobre eso, si sería una idea o una solución temporaria para el problema del fin de IPv4. Podría contestar esa pregunta. Básicamente, eso se habló algunas veces en la comunidad. Hay gente que dijo, liberemos de la IPv4 y pasemos todos a IPv6. La gente técnica sabe que eso no es tan fácil. Pero hay una especie de mecanismo que ha ocurrido y es que hay que pagar más para IPv4. Cuanto más haya que pagar para IPv4, más esfuerzos hará la gente para pasarse a IPv6. Si ustedes se fijan en las estadísticas que tienen Google, etcétera, la gente que está con IPv6 está aumentando cada vez más y probablemente llegue un momento en que llegue a un nivel en que se haga la alternativa normal para IPv4. Pero no es uno que uno pueda pasar de un día al otro. Nos pedía si también podía responder esta pregunta Ricardo. Sí, cómo no. Rodrigo planteaba que él piensa que una solución para resolver el problema del fin de IPv4 sería sustituir en todos los usuarios domésticos de IPv4 para IPv6. O sea, todos los usuarios de ADSL, IBDSL, 3G y 4G pasarán a utilizar IPv6, dejando de esa forma IPv4 para los datacenters, servidores, routers, etcétera. Y él quiere saber la opinión tuya sobre si crees que sería una resolución temporaria para ese problema del fin de IPv4. Gracias. Yo no había escuchado la pregunta la primera vez. Sería lo ideal migrar todo a IPv6, ¿no? Y si bien la propuesta es interesante, mover al menos los usuarios residenciales a IPv6, es necesario que los contenidos también estén en IPv6, sino implementar algunos mecanismos de traducción que quizás rompen lo ideal de comunicación fin a fin. Así que, si bien es una idea interesante, quizás no sea tan práctica de implementar. Por otro lado, hablando de IPv6, yo creo que las soluciones de IPv6, si hoy tenemos direcciones de IPv4 que se permiten algún mecanismo de transferencia, ¿qué hubiera pasado si no hubieran esas direcciones? No habría otra solución sino que convivir con la escasez de IPv4 e implementar IPv6. Y temo por los dirigentes, CEOs de compañías que todavía apostan en la posibilidad de acceder a direcciones de IPv4 en el futuro de su negocio. La IPv4 va a acabar, si no ahora, en algunos años, hay que moverse a IPv6. Una empresa que aposta, que hace su planeamiento creyendo que va a haber IPv4, está con serios problemas. Un segundo, yo quiero agregar algo también, que me parece que lo que dice Rodrigo es buenísimo, ojalá que pase y que las organizaciones implementen IPv6. De hecho, en los RIR se está haciendo un trabajo muy grande para incentivar el uso de IPv6, pero es algo que nosotros no controlamos y, bueno, la situación es la que es hoy y tenemos que ver cuál es la mejor forma de encargar esta situación. Ojalá todos empiecen a usar IPv6, que sin duda es la mejor solución, pero tenemos que ver, eso es como algo un poco utópico ahora, y ver cuál es la mejor solución ahora, cuando lo que enfrentamos, ahora. Es solo agregar una cosa, y es que con estos mismos esfuerzos que están haciendo los RIRs, en esa misma línea, digamos, de proveer una guía técnica a los implementadores en todo lo que es la capa de acceso masivo, bueno, pues un excelente ejemplo fue el tutorial que se estuvo compartiendo ayer, que estaba Ariel Weger, Tomás Lynch, Jordi, creo que, no creo, y no sé si me quedó alguien más que estaba participando en ellos tres, y yo creo que estos son del tipo de, o sea, de aportaciones de los registros regionales a todo el desarrollo de IPv6, y definitivamente la solución no está en buscar cómo nos queda un poquito de IPv4 más para un poquito más de tiempo, sino cómo empezar a ver IPv6 como la vía de solucionar todos los problemas de crecer y de desarrollar la red, y no tener que estar pensando que si se nos acaban las direcciones, que si mañana no voy a poder aceptar cosas, si no voy a poder conectar a nadie, y sobre todo en nuestro caso, como de una región, digamos, no de las más favorecidas económicamente, pues también en la medida que empiecen a escasear más las direcciones, pues cada vez será más difícil comprar, y eso es una realidad que yo creo que nuestras organizaciones tendrán que enfrentar, y por tanto, desde hace mucho había que haberse montado IPv6. Entonces, bueno, creo que está Mariela con una pregunta. Sí, buenas tardes, yo soy Mariela Rocha de Argentina. Me quedé pensando, en esto del riesgo de no pensar qué pasa si no hacemos algo con la transferencia, y al mismo tiempo tengo una pregunta, no sólo para Daniel, sino también para el panel en general. ¿Cómo sería, digamos, en la práctica o técnicamente hablando, pensando en el juicio, en las respuestas, en la registración, en el proceso general? ¿Cómo se podría llevar a cabo una transferencia hacia un proveedor, por ejemplo, que se encuentre en una región que no tenga políticas de transferencia y la solicite a una región que sí maneja políticas de transferencia? ¿Cómo se lleva a cabo eso en la práctica? ¿Cómo concluye para quedar debidamente registrado? La pregunta es cómo funciona el mercado negro. No terminan registradas. Concluye que el comprador, vamos a hacer un ejemplo, un comprador X de un país latinoamericano nos pide 30.000 IPs y no hay manera de que él las pueda comprar en la región. Entonces, nosotros, en ese caso se le puede proponer comprar una empresa en otro lado o hacer una adquisición de una base de negocio en la cual él transfiere el negocio. Nunca termina transfiriendo las direcciones de IP. Y en el proceso está transfiriendo un negocio y está de alguna manera comprando algo que puede ser una responsabilidad o no. No se sabe. O sea, que es la zona gris, es la zona gris justamente porque hay una indefinición. No solo en la parte legal y de la parte de transferencia, sino que el comprador entra a hacer una transacción con un vendedor que no sabe quién es y el vendedor no sabe quién es el comprador tampoco y qué fin le va a dar a esas direcciones de IP. Entonces, queda un poco a merced del que facilita el negocio a darle lo mejor que se le puede dar a las dos partes. Pero es una operación realmente inconclusa porque nunca va a estar legitimizada. Pero, por el otro lado, este operador tiene una necesidad real de estas direcciones de IP y por ahí tiene una inversión ya hecha y desarrollada en su negocio y no puede progresar con su plan de negocio si no tiene tales direcciones. Entonces, él se ve en donde por ahí un grupo hizo una inversión para hacer un desarrollo de X, de algún tipo de aplicación que requiere estas IP, no puede cambiar de negocio de un día al otro y se ve forzado a decir, bueno, no tenemos otra solución que arriesgarnos y comprar este tipo de operación que nos dicen que es buena y que va a funcionar. Pero no hay una manera de blanquearlo eso a menos que haya una política de blanqueo y que podamos legitimizar la operación. Está bien. Te agradezco la respuesta porque, en realidad, independientemente de cuál pueda ser la causa o, digamos, la motivación para que alguien acuda al mercado negro para obtener direcciones, pueden ser variadas las causas que llevan a eso para el operador, ¿no es cierto? El por qué recurrir al mercado negro. Pero está bueno empezar a dar ejemplos y empezar a identificar bien claramente a qué nos referimos cuando decimos zonas grises o operaciones inconclusas y todo eso, sobre todo para empezar a entender los riesgos, antes de empezar a trabajar en las políticas de transferencia, entender los riesgos. El riesgo más grande es que, por ejemplo, en un escenario que hay un comprador y un vendedor, el comprador compra algo y el vendedor, como no está regulado, revierte la compra. O sea, la niega. Es como comprar una propiedad de palabra. O sea, una persona le dice, le vendo mi departamento a otra por tal monta de dinero bajo un arreglo verbal. Entonces, no está sustanciado. En un momento uno puede revertir la operación y el otro no tiene argumento. Nosotros creemos que abrir el mercado le va a dar la posibilidad al compra, va a amparar esto de alguna manera, le va a dar protección al comprador y al vendedor y va a sacar la especulación porque donde los mercados están regulados, en cualquier disciplina, sea en economía, en importación, exportación, el mercado regulado tiende a crear siempre una demanda negra. Lo vemos con el dólar en muchos países, lo vemos con las importaciones, exportaciones, lo vemos en todas las aplicaciones donde hay una regulación, hay un mercado negro. Entonces, lamentablemente, el operador que compra direcciones IP en el mercado negro está en una zona de riesgo y nosotros sabemos que está en una zona de riesgo. Le podemos hacer la mejor propuesta del planeta, pero no podemos negar que está en una zona de riesgo. Te agradezco mucho. Hay más para seguir con el micrófono. Así que solamente para terminar una última reflexión, siempre tenemos en cuenta y nos jactamos de que lo lindo que tiene Internet y lo bueno, y sobre todo cuando hablamos de ruteo y hablamos de cómo creció Internet, es que crece y se mantiene también gracias a una fuerte cadena de confianza que existe. Entonces, da para pensarlo, ¿no es cierto? Gracias. Mónica, de nuevo con alguien remoto. Así es. Patrick Chiang, de Perú, dice que si bien en la transferencia de direcciones inter-RIRS, como se sabe, en algún punto va a estar bajo el escenario de oferta y demanda, el cual a mayor demanda puede existir el incremento de costo por IP, tanto en los tres RIRS que permiten la transferencia. ¿Tienen alguna política que ponga un costo máximo por IP a transferirse? No, no hay un precio que se fije si alguien dona la dirección o eso es algo que está fuera del negocio. Nosotros queremos que esté bien registrado, de eso es lo que nos ocupamos nosotros. Tevía, quiero hacer un comentario, yo tengo 15 años en experiencia en telecomunicaciones entre mercados regulados y desregulados. Cuando empecé en telecomunicaciones una llamada a Argentina costaba 45 centavos, hoy una llamada a Argentina donde el mercado se desreguló cuesta medio centavo de dólar. Entonces lo que vemos, en mi opinión, los mercados desregulados, si bien pueden crear una demanda e incrementar el precio, la tendencia es que también crean más oferta y se nivelan automáticamente. Un mercado abierto no tiende a levantar el precio de algo si no tiende a bajarlo, porque se aceleran las transacciones y hay más jugadores, hay más oferta y hay más demanda. Eso es una regla general. Cómo se aplica en este caso la transferencia de IP, está por verse en LATNIC que sucederá, porque no lo sabemos. Hoy está regulado, no sabemos qué va a pasar si se desregula. Pero sabemos que hay gente hoy en la región de LATNIC que quiere comprar direcciones de IP y pagaría cualquier precio por eso. Porque no hay una regulación y no hay un punto de referencia. Entonces yo le digo, si hay direcciones de IP a tantos dólares, ellos lo considerarían, porque no hay una referencia. Al haber una referencia me podrían decir, no, es muy caro o qué barato. Pero como no hay, lo tienen que tomar por lo que es. Entonces creemos que un mercado desregulado, en general, tiende a que se baje y se acomode el valor que se le da al intercambio de cualquier cosa, lo que sea que estamos. Rápidamente, permítame discordar. Creo que es un poco diferente, en especial en el escenario de PV4 que se agota. O sea, la demanda capaz que sigue o aumenta, pero el recurso se disminuye. Con eso el costo, el precio para ceder esos recursos pueden crecer. Y no veo de qué forma de tener una política implementada se cree regulamentación o referencias acerca del costo. Porque estas transacciones se hacen en oficinas cerradas, no se presentan los costos de las transferencias. Y mi percepción personal es que el hecho de tener una política no va a crear referencias. Bueno, Silvia. Silvia Cadena de Apenic. Un comentario, pues un par de comentarios, un par de notas ahí sobre lo que han presentado los panelistas y algunas de las intervenciones desde el piso. Bueno, primero para reforzar lo que Oscar Robles mencionó sobre cómo es importante prepararnos para el bad case scenario y estar listos para saber que el registro es lo que se mantiene. Y como lo mencionaba Marco de Ripe, que el registro sea lo más fiable posible para poder seguir desde la infraestructura, manteniendo el tema de confianza, que es lo que ha hecho que el Internet llegue a ser lo que es hoy en día. Pero eso ya va también más atrás al tema de prácticas de sobre negocios, éticas, transparencia y el tema de accountability, si me fue la palabra en español, rendición de cuentas. De cómo es importante tener ese tipo de principios que permiten todas las actividades que nuestras organizaciones hacen y cómo tener o no tener una política de transferencias y cómo observamos o no observamos, investigamos o no investigamos ese mercado, el Internet sigue creciendo o ponemos en riesgo todo lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Entonces, creo que es un terreno en arenas movedizas en el que nos estamos moviendo, pero que definitivamente, como lo decía Óscar, es algo en lo que sencillamente no podemos simplemente estar como observadores y pensando en que fuera el ideal. Hay muchas cosas en la vida que serían mejores si viviéramos en un mundo ideal, pero desafortunadamente no vivimos en ese, sino en la realidad de los negocios. Y es importante para el RIR y para la comunidad en general, para el Internet en general, que el registro se mantenga lo más fiable posible y que las prácticas de negocios reflejen eso. Comentario. Ok, nos queda un minuto. Así que, una última reflexión. ¿Alguien tiene algún comentario final? Algo que quieran decir, creo que... Yanina, por favor. No, lo que quiero decir es que me parece que está bueno que la comunidad sepa sobre esto que está pasando. Como decía recién Silvia, que es importante que no pase desapercibido por debajo de nuestras narices, en el sentido de que nosotros somos los que tomamos las decisiones de cómo manejar recursos y todo esto, y somos responsables de toda la comunidad de cómo manejar todo esto. Entonces, me parece que es un tema importante, el tema de las transferencias, de que la comunidad entienda lo que está pasando, por eso es la razón de este panel, que participe, que expresen sus diversas opiniones para poder encontrar la mejor solución con respecto a esto. Y nada, la idea de esto es seguir discutiéndose y encontrar juntos la mejor solución para este tema de las transferencias. Eso. Ricardo, ¿quiere decir algo? Sí, inicialmente agradecer la oportunidad y la excelente presentación de comentarios y preguntas. Un último comentario es que insisto en mi punto. Si bien veo que una de las funciones de los JIRS, quizás la principal, pero no es la única, es mantener la información correcta en el juicio, pero también es su responsabilidad el mantenimiento, la administración de sus recursos que les fue confiado por una otra entidad para que hagan buena administración. Así que si se implementan políticas que permiten la transferencia, hay que tener ahí mecanismos que hagan algún tipo de protección. Por ejemplo, para que no se permita que se traten las IPs como productos para vender y hacer ganos. Yo voy a hacer cambios, adquiro una gran cantidad de direcciones, las pongo en partes menores y las distribuyo con intereses. Entonces, hay que tener sí mecanismos para que las direcciones IPs estén bien registradas, pero bien administradas y distribuidas con acceso justo y base a la necesidad. Daniel, Marco, ¿quieren decir algo final? No, solamente que estoy de acuerdo con el último comentario de Ricardo, que yo creo que es acertado. Si bien hay que desregular el mercado, hay que asegurar que no haya especulación. Lamentablemente la especulación hoy existe y yo creo que si la propuesta es correcta de Ricardo, se podría evitar liberando y regulando de alguna manera que el que la compra a direcciones la va a utilizar y que no haya especulación. Pero creo que la única manera de evitar la especulación es liberando al mercado y creando las guías apropiadas para proteger el destino de estas direcciones de IPs. Gracias por habernos escuchado a todos nosotros. Les agradecemos la presencia y esperamos seguir trabajando en esta causa. Muchas gracias. Marco. Sí, quería hacer un comentario final con relación a la preocupación y sobre especulación. En la región de RIP-SC había un periodo en el cual se establecía que hay que mantener el espacio por dos años y esto ha resultado, de hecho, una buena medida anti-especulación. Y han pasado dos años y luego no se transfirió tanto espacio más. Así que como medida fue algo bueno y es un comentario, un feedback de nuestra región. Muchas gracias. A nuestro excelente panel. Así que espero que haya sido de mucha utilidad esta sesión, tanto para los que están acá en el salón como los que están remotos. Y bueno, simplemente es que seguir trabajando este tema. Hay que seguir debatiendo, hay que seguir viendo qué pasa, estar atentos y, bueno, buscar la mejor solución en cada uno de los casos. Así que, bueno, un aplauso para estos panelistas de lujo que tenemos acá. Gracias. Así que, bueno, creo que viene ahora Alejandro Cosa. Sí, ok. Está muy bien. Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.